¡Suscríbete al canal! 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 No vas, quiero morir Ella era el viento de mi eterno desierto Ella era el viento de mi, de mi desierto No puedo respirar con esta angustia Recordarte, me duele, me duele Los fantasmas del pasado ahogan mis sueños Y despierto herido preguntándome por qué yo Por qué yo Por qué yo Por qué yo La primavera terminó por desociar Cada promesa hundida en el mar Muestro no voy a caminar todo sin nada Poco cielo gris, mi vida está acabada Dime dónde estabas cuando mi mundo caía en pedazos Recuerdas cuando todo era distinto Y no tenía este corazón perdido En mi cabeza que repiten mis meses La imagen de tus ojos diciéndose como La tragedia de una historia jamás contada Te agarraba entre mis manos Sin familia, amigos de amor Me pregunto Me pregunto dónde estabas cuando mi mundo Si esta de la empleada Si esta de la memoria Send this to you I'll see you next time I'll see you next time I'll see you then I'll see you next time 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 Take care Bye-bye 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 I'm I'm Bye-bye Bye-bye I'm Bye-bye